Aquí ha estado viviendo mi niña con los tres niños que tiene, ¿vale? Mala situación porque aquí no está nada y menos en esta casa y estas casas están muy malamente, ¿vale? Al estar tan malamente, pues es normal. Echaron a la otra persona, bueno, se fue a la otra persona y la metieron a ella con los tres niños. Pero es que resulta que mis niños han estado al pique de quedarse el estrucado, al pique de que se les fuera caída una pared encima que ya se han caído las paredes dentro de los cuartos. Entonces resulta que también mire usted cómo está la luz, ¿eh? Que eso fuera de cualquier tontería, le dan con un palo a un niño chico, ¿eh? Y se me queda el niño muerto. El niño no llega al hospital, ¿eh? Y después lo de la ventana exactamente igual. Eso porque le tuvimos que echar, de eso como se llame, porque la puerta se caía anterior y eso de ahí arriba exactamente igual. Por ahí salen lagartijas, por ahí salen, yo qué sé, los pájaros esos que hay por arriba. La ventana, al lado de la ventana, mira, y la ventana, ¿eh? Se va cayendo para abajo, que los niños no se podían ni acercar, porque mira cómo está, ¿eh? Que esto está, que es que se cae entero y no están haciendo caso de nada, ¿eh? Lleva a mi niñata una pila de meses esperando que la asistenta y Pep, y como Francisco Espada, le dé la respuesta exacta de lo que van a hacer con ella. A ver si le van a dar una casa o algo. Y aquí estamos que no le dan nada, ¿eh? Ella va mil veces a la asistenta, va mil veces a Francisco Espada, o le dicen que no está, o si sale otro sale corriendo y se escuende, por tal de no darle la cara mía. Y entonces resulta que, claro, los cuartos donde dormían los niños, pues están, pues muy mal, muy mal, porque ya tuvimos que quitar a los niños de ahí, porque las paredes se van unas con otras. Este era el cuarto de los chicos, ¿vale? Este era el cuarto de los pequeños, pero esta pared, esta pared entera se viene para acá. Si asuchas por allí, se viene entera para acá. Entonces, claro, lo teníamos allí, lo cambiamos aquí por la pared, pero es que resulta que ahora la pared, si le asuchas para allá, ¿eh? Que mira, que si va a mover, si se puede ver, se mueve toda la pared entera, ¿eh? Entonces tuvimos que quitarlo de aquí. Ahora resulta que se le cae el cuarto del grande, se le cae toda la muralla aquella. Mira, eso estaba todo lleno de humedad, que aquello de dentro de allí es el cuarto baño, ¿vale? Esto es un cuarto. Y el cuarto baño es este, que es que no quiero ni entrar porque me da hasta asco, ¿eh? Mira cómo está, ¿eh? Porque de la misma humedad, mira, la más que tiene que ver, que es lo que tiene, papel, papel. Que a mi niño lo tuvimos que llevar al hospital por las bolitas blancas que se metió en la nariz, que se las metió para adentro y por poco mi niño no me asfixia, ¿eh? Y ya lleva a mi niño una pila de mes esperando que le den la contestación y no le dan la contestación ni Pepe Espada, ese como se llame, ni Eva. Eva se está preocupando por lo que dice, pero yo no estoy viendo los hechos, ¿eh? Y en mi casa yo tengo que dormir en un salón, en el sillón, estando yo mala de mi columna y de mis caderas, como lo saben ellos. Y yo así no puedo estar tanto tiempo. Y aparte que los niños con tanta gente no se pueden criar. Con tantas personas mayores de dos, tres niños no se pueden criar porque después son mal ejemplos. Lo que ellos van a coger va a ser mal ejemplos. Aunque mi casa no se vea nada malo, pero ellos son muy chicos y todos los que vemos somos grandes, ¿vale? Y yo lo único que quiero es una educación para mis hijos, para mis nietos y que mis hijas y mis nietos vivan en una casa normal y corriente. Aunque yo estoy viviendo como en una como esta malamente, pero por lo menos ellos que tengan la oportunidad de no vivir como nosotras, ¿eh? Que aquí llevamos ya muchos años, que esta casa era para unos pocos de años y aquí llevamos por lo menos una pila de años. Y esto ya no se puede aguantar. Yo en mi casa tengo un buquete, ¿eh? Que cuando llueva también me se va a caer teso encima, que están esperando que me maten a mí también. Y todas las cazas, ah, y han entrado aquí, han entrado y se han llevado la grifería del cuarto baño, como puedes ver, se han llevado lo de la cocina, se han llevado las ventanas, se han llevado cosas que tenía ella de hierro, porque ya, qué lástima, Angelito, yo le ayudo lo que puedo, pero también le digo que se busque la vida. Yo estoy enferma y yo no me voy a ir a buscar a la calle nada. Entonces ella va, se busca su chatarra o se busca lo que se pueda vender, ella lo vende. Y tenía una poquita chatarra la criatura en este cuarto de ahí y también se la han llevado, ¿eh? Porque yo me fui a mi madre o a mi hermana y resulta que cuando yo vine la niña me lo dio y dice, mamá, ¿qué ha pasado en mi casa? Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, mamá, que se han llevado mis chatarras, que se han llevado las ventanas, que se han llevado todo, yo no tengo culpa. Yo lo único que pido aquí a los de la línea, ¿eh? Que le den ya una solución a mi hija, porque entonces ya no vamos a ser personas, vamos a ser animales. Ellos no están haciendo que nosotros seamos animales. Que después se les da una pata a una puerta y dicen que eso es allanamiento de morada. Ahí están nuestras casas, 20 años cerradas. Cuando hay gente que están viviendo, vamos, que yo estoy aquí respirando y me estoy ahogando del peste que hay. Y yo estoy mala y tanta gente en mi casa no es por echarlo a la calle, porque son mis nietos y es lo que más quiero. Pero ella tiene derecho a tener una casa como todo el mundo, que le están dando casa a gente que no debe de darle casa porque tienen dinero y tienen mucha ayuda. Yo y mis hijas no la tenemos.